Música 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 Estaba cantando un día y me fueron a preguntar Estaba cantando un día y me fueron a preguntar Música 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 Me contesto yo así Aquí me junto a mí bailando en el bebé Marianoamericano Recomendado un día y no me fledo para preguntar ¿Cómo p pasa el día de la bronca? ¿Dejame llorar mi vida, déjame llorar? ¡Veanayonala, mi vida! ¡Veanayonala! ¿En dónde contesto yo? ¡Cantan en huele! ¡Ai, no matamos! ¡Cantan en huele! 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 ¡Dejala llorar, mi vida! Déjala llorar, déjala llorar, mi vida, déjala llorar. Música Gracias.